Buenas noches, señor Petrón, en favor de la derivada de pie, compañerismo de defensa, utilicen miflejero para apuntar bien. Buenas noches. Buenas noches, bueno. Cuando lo haces, el enteo que está cerca, y lo uno ha hecho, el mundo no quedó encima, y sería el Enteo, pero bueno, ahora se se elúte que está muy fuerte. Bueno, el movimiento tiene cuatro o cinco futbolistas que te salen en peligro con nada y sabíamos que podía pasar eso lo que pasa es que nosotros creo que hemos fallado tres o cuatro veces tras el final consideramos las cosas que no serían diferentes pero hemos vuelto a tener ocasiones para hacerle meterlas y bueno, en el resultado no es tan cierto porque en parte de estos no la gente no lleva las calas y no lleva ningún problema porque es un mal equipo por lo tanto no hemos pasado tiempo porque no creo que hoy podríamos haber sacado ni más resultado quizá nos vamos a hacer más pero también por el especialismo porque para ponerse con el 0-1 3-1 parada yo creo que te voy a hacer con el otro caso también hay una con moda desde la primera del segundo porque no hay que realizar tres paradas consecutivas todos parecen que ahora somos dos equipos que buscamos porquería que ahora dos equipos que saben a no especular todo lo que sea es bueno y y tres partidos que nos diventamos nos van para despertar de la vida aunque creo que nosotros somos creo que nos empezamos seris parados y algunos mutados y es un barato para para ser a favor que nos vamos a dar un barato y un barato que le da el barato que le da y lo que dice el barato que le da el barato que le da un barato y lo que dice tiene un barato de la vida pero es un barato de la forma que se le está a 0 y cualquier tipo en España que no escapa que la nada que quiera y nos ponemos a su buen tipo que está en España y que nos tienen toda la una calidad abierta para consumirlo por eso lo que tiene un número de las líneas no se que son las 8 6 parados y algunas mutadas pero no 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 No, no, no.